Parte de los problemas que hemos tenido que enfrentar en esta situación de confinamiento es nuestra preocupación por ver cómo nuestros hijos van a seguir avanzando en la educación. Además, algunas limitaciones han impedido que los estudiantes puedan progresar como esperaban los gobiernos y también los profesores. Muchos tienen dificultades incluso para entender cuáles son las tareas que tienen que realizar. También la comunidad latinoamericana ha tratado de enfrentar esta situación y este es el caso de un proyecto que se denomina Educación 2020 UK. Este proyecto está dirigido por Mari Valverde. Ella es educadora internacional y nos acompaña en el día de hoy aquí en Express News. Muy buenas tardes, Mari. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida a nuestro programa. Hola, muy buenas tardes. Yo encantada de estar en tu programa y poder compartir con ustedes la idea, la iniciativa de Educación 2020 UK. ¿Cómo lograron esa reunión de varios profesionales para estar dando este aporte tan valioso que no solamente ayuda a los niños, según lo que entiendo, es un proyecto que involucra educación para niños, adolescentes y también incluso para los padres? Sí, sí. Mira, todo empezó con la pandemia y nos empezamos a preocupar por qué los niños no hacían las tareas, por qué no se conectaban con las escuelas. Yo misma, que soy profesora de una escuela, veía que algunos niños no se conectaban, tenían problemas. Y bueno, nació esta inquietud de poder ayudar a las personas más vulnerables de nuestra comunidad, a los latinoamericanos y a los hablantes de portugués y español. Y bueno, surgió esta idea y dijimos, vamos a hacer algo por los niños, por los jóvenes y, por qué no, por los adultos en esta época de crisis de la pandemia. Y bueno, dijimos, vamos a usar el currículum británico y vamos a colaborar con los padres de familia para que en las casas puedan ayudar a los niños con la educación. Entonces, nos hemos basado todo en el currículum británico y dictamos las cátedras de matemáticas, inglés, biología, física, química, pero también tenemos arte, dibujo, canto. Tenemos también salud emocional, trabajando con los padres, aprendizaje para los niños. Y ahora último también tenemos karate, pero tenemos clases de piano, guitarra. Es bastante, bastante diverso, María. Por lo que veo es bastante diverso este proyecto. Incluye a muchísimos profesionales. Cuéntanos un poco quiénes están allí participando contigo en este proyecto de Educación 2020 UK. Por supuesto. Tenemos un equipo de 15 profesores. Tenemos a Gloria, Gloria Gómez, tenemos a Marcia Mar, a Marian, a Irma, a Luis Gómez, a Nabel Wallach. Tenemos también a Brian Ramson, Sandra, Leonardo. Y tenemos un, tenemos Teaching Assistant, o sea, asistente de profesor, que los estoy entrenando y son personas que tienen calificaciones en los países latinoamericanos, pero que quieren también conseguir un empleo aquí en el Reino Unido y colaborar con los niños que recién llegan y que no hablan mucho inglés. Entonces, para abrirles las puertas como asistente de profesor aquí en los colegios gubernamentales, les estoy dando entrenamiento. Entonces, parte de Educación 2020 también es entrenar a los que quieran ser profesores y están colaborando con nosotros en las clases. Entonces, tenemos a Samantha y a Susana, que también están colaborando con nosotros. Claro. Ahora, ¿cómo funcionan esas clases? Veo que son una especie de lecciones o clases adicionales a las que se están implementando, porque, por supuesto, algunas escuelas están llevando a cabo este sistema de las clases online. Entonces, ¿cómo funcionan? Son clases adicionales, se hacen después de las 4 de la tarde. ¿De qué manera han funcionado? Porque sé que desde el 1 de junio ya ustedes arrancaron con este proyecto. Sí, este proyecto es de 3 meses y esperamos por la acogida, gran acogida que ha tenido, esperamos en el futuro hacerlo sostenible. Bueno, sí, tienes toda la razón. Las clases son de 5 de la tarde a 7 de la noche. Y tú sabes que el spam de los alumnos para concentrarse en la enseñanza es muy corto, es solamente de 20 a 30 minutos. Entonces, nuestras lecciones son muy, muy interactivas y solamente duran 30 minutos. Entonces, yo he creado la estructura de las lecciones que incluyen todas las herramientas que pueden ayudar al profesor para hacer una lección interactiva. Tenemos, por ejemplo, cómo los alumnos tienen que saber el objetivo de la lección que van a aprender ese día. Y después el profesor usa las herramientas de Zoom, como son la pizarra interactiva, también los videos y cuises. Entonces, todo es interactivo y todos están interconectados. Entonces, la lección es 30 minutos de superactividad. Son lecciones con herramientas del siglo XXI, ¿no? Entonces, los alumnos están, se pasan la voz entre ellos y todo ha sido una acogida, pero así, maravillosa. Estamos súper emocionados, entusiasmados y muy gratis con la respuesta. Además, es una iniciativa que se está haciendo de manera gratuita. Me imagino que todo el equipo será un equipo de voluntarios. También mencionabas, Mari, que se estará haciendo, se están dando estas clases en español, pero también en portugués y en inglés. Cuéntanos cómo se distribuye eso. Tienen entonces, digamos, estudiantes de todos estos idiomas y profesores también. Sí, mira, la idea nace para hacerlo a la comunidad de aquí, de UK, de aquí en Londres. ¿Y qué pasa? Que se ha hecho global. Tenemos estudiantes de todas partes. Están estudiantes de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Estados Unidos, de Italia. Entonces, es una cosa, pero así, que yo no pensaba en realidad. Entonces, estamos muy, muy contentos. Y, bueno, se ha expandido bastante y se dictan en los siguientes idiomas. Como es el currículum británico, las clases son en inglés. Todas las clases de matemáticas, biología, física, química, son en inglés. Y, bueno, dependiendo del alumno, si, por ejemplo, está estudiando Reiki y habla portugués, se hace en portugués. Si está haciendo salud emocional, habla en portugués, se hace en portugués. Se habla español, se hace en español. Si habla inglés, se hace en inglés. Entonces, eso es como dar las facilidades a todos nuestros participantes. Pues, genial. ¿Y qué pasa, entonces? ¿Cuántas personas tienen hasta ahora registradas en este grupo? Mira, tenemos más de 150 personas registradas. Y cada día están entrando más y más. Entonces, ya hemos, como se dice, detenido ahorita. Porque tenemos solo 15 profesores. Entonces, tenemos 150 personas que están participando. Bueno, pero los vamos a poner en una lista de espera para que, si conseguimos más profesores o más voluntarios, podamos expandernos. Claro. ¿Y qué pasará luego de estos tres meses? Hablabas de esta primera etapa se realizará en estos tres meses. Y luego de los tres meses, ¿piensan continuar? ¿Qué futuro hay para esta iniciativa? Bueno, yo pienso que con toda la acogida y el entusiasmo de todas las personas y también de los profesores, pensamos hacerlo sostenible y, bueno, reestructurarlo y, bueno, cooperar con la comunidad y, bueno, con la comunidad global y ver cómo sigue. Porque, inclusive, aquí en Inglaterra, en un principio, la situación de la educación no está muy clara. O sea, se pensaba en un comienzo que íbamos a integrarnos todas las escuelas primarias, pero no ha sido así. Entonces, se va cambiando de acuerdo a lo que el gobierno va decidiendo. Entonces, en estos momentos, los alumnos que están yendo a las escuelas van a permanecer en las escuelas, pero no se va a integrar toda la escuela primaria. Vamos a esperar en septiembre. Ahora, como las clases van a ser bastante reducidas, de 15 alumnos por clase, entonces va a faltar profesores o van a cambiar los horarios. Entonces, aquí viene Educación 2020 para apoyar, para integrarnos y continuar con el currículo y continuar con la educación. Bueno, ahora, las personas que estén interesadas, porque sí está esta lista de espera, pero seguramente se pueden ir uniendo más personas. Quizás después de esta entrevista, pues más personas estarán interesadas en formar parte de esta iniciativa. ¿Cómo pueden contactarlos? ¿Dónde están ustedes? Digamos, a través de las redes sociales. Vamos a darle esos detalles, Mari, para que las personas puedan escribir, hacer las preguntas que consideren necesarias y formar parte, por lo menos de esta lista de espera, a ver si pueden tener la posibilidad de recibir estas clases online. Por supuesto. Es una forma muy fácil. Estamos en Facebook como Educación 2020 UK o UCA. Muchísimas gracias, Mari, por esta información. Invitamos a las personas a que visiten esta página de Facebook, Educación 2020 UK. Allí están los detalles y están compartiendo toda la información sobre este proyecto que, como Mari comentaba, busca llenar ese vacío que está dejando este confinamiento y estas restricciones en la educación y está tratando de dar un apoyo directo a nuestras comunidades. Además, la sorpresa es que está abierta a todo el mundo. No tiene límites. Es una iniciativa que ha nacido con ese concepto y luego se ha propagado y se ha extendido a otras partes. Muchísimas felicitaciones por ese trabajo, Mari. Y bueno, que sigan adelante porque están realizando una función indispensable para todos nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y a Express News as well.